Lo primero que le doy a las fans es su entusiasmo, si están bien entusiasmadas, si están alegres o no, porque si no, pues, tenemos que, eso es nuestro trabajo, entusiasmarlas. Pues no sé, me gusta que, que, no sé, que sean bien sinceras, que las fans sean sinceras, que sean cariñosas, o sea, este, no tengo así nada especial que me guste que me dijeran, pero, nada, que sean bien, bien alegres, que se lo disfruten de verdad. Me encanta salir con mis amistades, me encanta estar corriendo el carro, me encanta estar con mi cabra para arriba y para abajo. Me encanta conocer gente, te lo juro, todo el tiempo me encanta conocer diferentes personas, no sé, porque, pues nada, yo, yo no tengo hermanitos y para mí ellos son mis hermanitos, así que, no, no, sí, sí, bueno, sí, le tengo miedo a la altura, no le tengo miedo, sino le tengo respeto, pero si me tiro dos sin paracaídas, pues, se apara, voy a dar un, tremendo susto, voy a dar, donde los cocodrilos son la mayoría. Yo no creo en marciano, eso es mentira. Me encantaría ser DJ de una radio en los Estados Unidos, así como, KNAC 105.1, pure rock and roll for all of you right now, right here on Surge radio station.